Alejandra Barrales anuncia que regresará a ocupar su cargo en el Senado de la República y además seguirá siendo la líder nacional del PRD. Se cumplen 23 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Laura Elena Colosio Morrieta, hermana del fallecido candidato presidencial del PRI, asegura que la versión del asesino solitario no es cierta. Asesinan en Chihuahua al salir de su casa a la periodista Miroslava Bridge, corresponsal del diario nacional La Jornada. Trabajó también en el diario de Chihuahua y fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez. Servicio de Administración Tributaria exenta a todos los contribuyentes asalariados de presentar su declaración anual 2016, sin importar que sus ingresos anuales excedan los 400 mil pesos. Inflación se dispara a 5.29% en los primeros 15 días de marzo, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.